Adoradiris en la siguiente terna, ustedes tienen varias opciones, por ejemplo, pueden ponerse sus calentadores para hacer ejercicio, pueden agarrar el cepillo para empezar a cantar, pueden gritarle a su amigo y spiwis o marcarle para decirles, ya viene la terna que más nos gusta Adoradiris, y bueno, porque tiene mucho ritmo, mucho sabor, y claro que sí, porque sigue la terna a Mejor Álbum de Pop Latino. Mejor Álbum de Pop Latino, para álbums que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones, mis vidas preciosas de Pop Latino, y este está increíble, Vértigo de Pablo Alborán, ay no lo amo, Mis Amores de Paula Arenas los va a sorprender muchísimo, hecho a la antigua de Ricardo Arjona. Mis Manos de Camilo, y Mendo Alex, y Mendo de Alex Cuba, perdón, sí, readora, Revelación de Selena Gomez que le quedó bien perro a mi íntima. Déjenme contarles que Millonze es la segunda mujer más ganadora en la historia de la premiación, pues ha ganado más de 15 Grammys, y el primer puesto lo ocupa Alison Cross, fíjense a Alison Cross que tiene 27 premios. El artista más joven en ganar un Grammy tan solo tenía 15 años y fue Luis Miguel, que en 1985 se llevó un premio a casa luego de su colaboración en el tema Me Gusta Tal Como Eres junto a Sheena Easton. Y la artista femenina más joven en grabar, en ganar un Grammy fue Taylor Swift gracias a su disco Fearless. Cabe mencionar que estos premios también han sido criticados en múltiples ocasiones por estrellas de la música de talla, por ejemplo de Drake, Kanye West, The Weeknd, J Balvin, entre muchos otros más. Pues a pesar de ser artistas ya reconocidos en repetidas ocasiones, han tenido un trato injusto con ellos u otros artistas con un talento increíble, mis vidas preciosas. Y muchos de esos artistas adoran a D-Riz, no se callaron, la boca por ejemplo The Weeknd es capaz y ha sido capaz y será capaz toda la vida de no volver a estar a permitir una nominación, a menos que corrijan muchísimos de los errores gravísimos. Pero también si hacemos memoria de mi otra cápsula a Dora D-Riz, muchos de los premios o de las nominaciones no se hacen artistas porque sean precisamente populares. O sea, ya nos aclararon que si tiene 50 millones de millones de millones de seguidores en YouTube, los Grammys no tienen ningún compromiso, ni tienen de ninguna manera por qué incluirlo. Ese es un premio o un plus win que le da definitivamente la gente. O si ya vendió muchísimo y donde quiera lo escuchas, eso tampoco, como nos comentaba. Yo les comentaba porque yo les traigo la mejor información, bien perexísima, pues como les comentaba, no tiene de ninguna manera que ver. Entonces eso pasó precisamente con muchos de los artistas que se quejan, si eran muy famosos, si vendían mucho y si abarrotaban muchos de los lugares donde oyen música. Pero este no era el parámetro que los Grammys estaban buscando y pues no fueron nominados. ¡Ay! ¡Qué difícil, Liri, adorados! Por lo pronto algo que tú puedes hacer y es muy fácil es seguirme en todas las redes. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Todavía no hago mi OnlyFans, pero adorados. Ustedes chequen, comenten, ya estoy listo para mi OnlyFans, que es súper nervioso. También díganme cuál de los nominados son sus favoritos para que ganen. Y vamos a seguir con más, así es que continúen con nosotros.